¿Quieres saber cuáles son los 10 vehículos más baratos en México? Y sobre todo, si son recomendables a compra, entonces tienes que ver todo este video. Porque sí, son productos accesibles, pero algunos carecen de seguridad, de espacio, equipamiento, mecánica y más porque en ese rango de precios hay más productos mucho más completos, que te dan más por tu dinero. Así que sin más comencemos con este video para que tengas como siempre la mejor información. Y el primero de ellos es, sin más, el vehículo más barato del país, el Renault Quick. Un pequeño urbano que cuesta, en su primera versión, $238,700 pesos. Por este rango de precios, ¿es una opción recomendable? Y la respuesta es sí, pero ya verás por qué. Y primero, por los buenos consumos, ya que te puede dar hasta 15 kilómetros por litro. Segundo, la fiabilidad. Y es que sí, al ser un vehículo económico y hasta cierto punto sencillo en la mecánica, la electrónica y armado, no falla. Y esto es bueno, porque como propietarios tendremos un producto con pocos problemas que envejecerían con el paso de los años. Y tercer punto, la movilidad. Su enfoque. Es un vehículo, lo repito, 100% para la ciudad. Darte buenos consumos, moverse rápido por el tráfico, por las calles y encontrar lugar bastante rápido. Y también, si lo comparamos contra otros vehículos urbanos que son más costosos, el Quid, por lo que ofrece, para mí es la mejor opción a compra dentro del segmento de los vehículos urbanos en este rango de precios. Pero claro está, tiene puntos a mejora. Y el primero de ellos podría ser la seguridad, sin duda alguna, ya que tiene solo 4 bolsas de aire. Y el segundo, el apartado del equipamiento. Pero si entendemos lo que cuesta, su enfoque, y lo comparamos contra algunos de sus rivales, que verás a continuación, sí es un vehículo interesante. Y no es así con el Suzuki Ignis, el segundo vehículo más barato del país. El Ignis, al igual que el Quid, es un vehículo urbano, pero ya verás, una cuesta más dinero. Y la segunda tiene más puntos negativos que positivos, por lo tanto, no te lo recomiendo para nada. Cuesta, en su primera versión, $249,990 pesos. Y como punto bueno, ¿qué puedo destacar? Creo que solamente los consumos, que rondan 17 o 18 kilómetros por litro, y el manejo, que es ligeramente mejor al Quid. Pero de ahí en fuera, lo demás son puntos negativos. Uno, la seguridad. Tiene solo dos bolsas de aire. Segundo, el equipamiento. Es cierto que la versión más completa tiene apartados interesantes, como la pantalla, la tecnología de iluminación, pero cuesta más de $330,000 pesos. Y si comparamos la primera o segunda versión del Ignis contra el Mobi, contra el March o el Quid, claramente no justifica su rango de precios. Y tercer punto malo, la calidad. Y es que lo hemos visto en diferentes vehículos de la marca. Son materiales un poco más baratos. Un armado no tan bien logrado como otras marcas, por lo tanto, envejecen prematuramente o pueden tener ruidos al interior con el paso del tiempo. Por lo que sí, el Ignis no es recomendable para nada. Y pasemos con el tercero, que este es el Fiat Mobi, otro vehículo 100% urbano. Este producto inicia en los $254,990 pesos. Como puntos buenos, ¿qué destacamos? Uno, los consumos de combustible. Y dos, el equipamiento. Y es que, si lo comparamos, por ejemplo, contra el Ignis, desde la primera versión tiene apartados más interesantes en el equipamiento. Y así en las versiones más completas. Que lo repito, un producto urbano que supere los $300,000 pesos no es para nada recomendable, sencillamente por lo que cuesta. Y como puntos malos, ¿qué podríamos mencionar? Y primero, la seguridad. Tiene solamente dos bolsas de aire. Y es cierto, el Mobi ha bajado de precio en los últimos meses para ser un producto mucho más competitivo. Pero a pesar de eso, sigue siendo más costoso que el Kwid, que sí tiene más calidad, tiene mejores consumos, un mejor manejo y más equipamiento. Pero su enfoque es 100% la ciudad. Por lo tanto, si bien es cierto, podría ser recomendable, creo que por lo que cuesta, el Kwid sigue siendo una mejor opción a compra en este rango de precios. Y lo mismo con el siguiente, que es de hecho el vehículo más barato y más seguro por ahora en el país. Y este es el Hyundai Grand i10 con carrocería Hatchback, que inicia en los $272,200 pesos. Por este rango de precios es indudable, es un vehículo recomendable, ya que cuesta solamente $20,000 pesos más que el Mobi o que el Ignis, pero tiene más seguridad, más equipamiento y mejor calidad. Como puntos buenos, ¿qué encontramos? Y primero, las seis bolsas de aire. Es un producto mucho más seguro, con más refuerzos estructurales y más asistentes. Segundo, el refinamiento al interior. Tenemos paneles diferentes en las puertas, en el tablero y los asientos. Que sí, sigue siendo un vehículo urbano, ligeramente más costoso, pero la atmósfera es mucho mejor y sientes esa subida en precios comparada contra el Kwid, contra el Ignis o contra el Mobi. Aunque claro, no es un vehículo perfecto y tiene puntos donde debe mejorar, como los consumos de combustible. Y es que es muy importante, es un vehículo urbano, que premiaría esto, la movilidad, los consumos y el costo de mantenimiento. Y en este apartado de la gasolina no lo hace, ya que ronda entre 9 y 11 kilómetros por litro. Y si lo comparamos contra los anteriores tres, claramente está muy por debajo. Pero sencillamente, por la seguridad, su enfoque y lo que ofrece, es un vehículo recomendable. Y lo mismo, su rival directo, el Nissan March, otro vehículo 100% urbano. El March es un producto ya histórico en México. Ha estado por muchos años y ha demostrado puntos muy interesantes. Primero, su rango de precios. Inicia en los 276.900 pesos. Únicamente 4.000 pesos más al Hyundai Grandi 10. ¿Y qué ofrece diferente? Para mí, la durabilidad. Porque lo hemos visto con el paso del tiempo. Tanto en la electrónica, el armado, los materiales, y algo muy importante, la mecánica. Y de hecho, la mecánica también es un punto fuerte para mí. Porque tiene más potencia que todos sus rivales. E incluso, más potencia que algunos subcompactos. Con ese motor de 4 cilindros, te entrega 106 caballos de potencia. Por lo tanto, es un producto quizá más versátil para viajeras rápidas, rebases, incorporaciones, y salir eventualmente a la carretera. Y otro punto, es el costo de propiedad con el paso del tiempo. Es un vehículo económico en el precio de venta y además el mantenimiento. Tanto las refacciones, los servicios, y eventuales descomposturas. Aunque no así en los consumos de combustible. Porque al ser de los más potentes, también es de los que más gastan. Ronda entre 9 y 11 kilómetros por litro. Igual que el Grandi 10. Y otro punto que debes considerar. Que el refinamiento al interior no es el más propositivo ni el mejor logrado. Son plásticos rígidos, un interior bastante plano, que si lo comparamos contra el Ignis o contra el Mobi, está claramente por detrás. Y más contra el Grandi 10. Pero, ¿qué vehículo yo me compraría? Entre el Grandi 10 y el Nissan March. Y creo que yo me iría por el March. Por la potencia, la durabilidad, y porque es un vehículo muy buscado como semi nuevo. Que sabes que pocos problemas te va a dar y lo vas a vender bastante rápido. De estos dos, ¿tú cuál te comprarías? ¿El Grandi 10 o el Nissan March? Y pasemos con otro vehículo de la casa japonesa. Y este es el Nissan Versa V-Drive. Que se vende por ahora en una sola versión. Y cuesta $294,900 pesos. ¿Es recomendable? Y la respuesta es sí. Aunque únicamente como vehículo para trabajo, flotillero o para este enfoque. ¿Pero por qué? Tiene puntos a destacar. Como el espacio, la durabilidad y la seguridad. Pero, al ser un producto bastante longevo, con malos consumos de combustible, y un equipamiento súper básico, no es recomendable como producto para la familia o para uso personal. Ya que por ese rango de precios, hay otras opciones que te ofrecen más por tu dinero y que sencillamente son un poquito más refinadas. El V-Drive es recomendable para trabajarlo. Por el buen espacio, durabilidad y mantenimiento. Porque igual que el March, con el paso del tiempo, las refacciones, los servicios y descomposturas eventuales son más accesibles que con otras marcas. Y si lo que tú buscas es un sedán que tenga buenos consumos, buena durabilidad y un rango de precios justificable, el Mitsubishi Mirage G4 podría ser tu mejor vehículo a compra. Uno de los vehículos más baratos del país. Ya que inicia en los $291,600 pesos. De hecho, entre el G4 y el V-Drive, yo me iría con los ojos cerrados por el G4. Ya que es un producto más eficiente, un producto más llamativo y sí te ofrece esta buena dualidad entre ser un vehículo personal, familiar o para el trabajo. Principalmente por la buena seguridad, ya que tiene 6 bolsas de aire. Tiene un buen espacio y sobre todo, buenos consumos de combustible. Aunque como puntos a considerar. El precio de las versiones más completas es descabellado para mi gusto. Ya que lo repito, un vehículo urbano que supere los $300,000 pesos para mi no es recomendable. Porque en ese rango de precios ya puedes comprarte un K3, te puedes comprar un Mazda 2 junto con más opciones que son mucho más completas. Y segundo punto malo. El G4, como lo conocemos, está próximo a cambiar de generación o dejar de venderse tal cual lo conocemos hasta ahora. Está por salir esta generación actual. Yo creo que le queda un año máximo y sin duda, la depreciación y reventa le va a pegar. Pero sigue siendo una opción recomendable por lo que cuesta y más dentro del top 10 de los vehículos más baratos del país. Y lo mismo el siguiente, que sencillamente, para mí de este listado es el vehículo más interesante. Y este es el Mazda 2. Un subcompacto, un segmento más arriba que te ofrece más calidad en todos los componentes. Tiene un mejor manejo, muy buenos consumos de combustible, más equipamiento y sobre todo, es un vehículo bastante buscado por todo lo que da. El Mazda 2 inicia en los 295.900 pesos. Y sin duda alguna, por este rango de precios, es un vehículo muy recomendable. Primero, por la mecánica, ya que este motor es muy eficiente en manejo y en consumos. Segundo, la seguridad. Indudable, porque al ser un vehículo más grande y un segmento superior, te ofrece más en todos los apartados. La estructura, las bolsas de aire, que son seis, pero un poquito más avanzadas, y los asistentes. Y tercero, el equipamiento. Porque desde la primera versión, que cuesta menos de 300.000 pesos, tienes tecnología de iluminación LED, volante multifunciones, una pantalla con conectividad para los teléfonos y algunos apartados más. Y ahora, puntos a mejora. Y sin duda, el espacio. Porque el Mazda 2, si lo comparamos contra todos sus rivales, los subcompactos, es el vehículo más pequeño. Tienes poco espacio en la segunda fila de asientos y en la cajuela. Y también, si lo comparamos directamente contra el Versa y el G4, me parece que es un vehículo ligeramente más pequeño. Y otro punto, los tiempos de espera. Porque sí, este vehículo se vende muy bien y por lo tanto, el stock es limitado a pesar de ser una producción nacional. va de los 2 a los 5 meses dependiendo cómo lo compres, el color y la versión de equipamiento. Pero si me lo preguntas, ¿vale la pena comprarlo y esperar? Y la respuesta es sí, por todo lo que ofrece y lo que encuentras en este rango de precios. Y el noveno vehículo más barato en México es un producto chino. Y este es el MG5 que inicia en los 298,900 pesos. Por este rango de precios, ¿por qué sí es un vehículo recomendable? Y primero, y sin duda, el equipamiento. Ya que es destacable frente a sus rivales en este rango de precios e incluso en las versiones más completas. Segundo, el buen espacio. Ya que es un producto muy espacioso en la segunda fila de asientos y en la cajuela. Y tercero, a pesar de sí ser un producto chino, creo que es de los más confiables de la marca en el país. Con el paso del tiempo ha demostrado ser un producto confiable hasta cierto punto. Aunque debes saber que en todas las marcas hay problemas en las refacciones, eventuales problemas en la mecánica, la electrónica, pero el MG5 de la marca es uno de los vehículos más confiables. Y como puntos a mejora ¿qué encontramos? Primero, los consumos y el manejo, ya que ese motor es poco eficiente y te da entre 9 y 10 km por litro. Y segundo, algunos materiales y el armado de algunos componentes como el tablero o como las puertas. No es que sea malo, pero si lo comparamos contra el Mazda 2 que está en este video u otros productos como el K3, como el Versa u Onix, sí, está ligeramente por detrás en el armado y en la selección de materiales. El MG5 me parece que es un vehículo muy interesante. Su precio no ha subido mucho desde hace algunos años, por lo tanto, sus ventas son bastante buenas por lo que ofrece y por lo que te decía, de la marca es de los vehículos más confiables. Y cerremos este video con el décimo producto que para nada es recomendable la compra y este es el Chevrolet Aveo que inicia en los $306,600 pesos. Y por este rango de precios creo que lo sabes, está descartado porque no tiene ni un buen equipamiento, no tiene buen manejo, no tiene buenos consumos y tampoco es de los más grandes. Por lo tanto, ¿por qué lo volterías a ver? Sí, quizá, por la presencia de la marca, por los créditos, pero de ahí en fuera no es un vehículo recomendable. Hay mejores opciones a compra en el Mazda 2, en el MG5, en el Mitsubishi Mirage G4, entre otros. Por lo tanto, para mí, el Aveo no le encuentro sentido de compra. Se vende por lo que te decía, presencia de la marca, reconocimiento, pero de ahí en fuera no es un vehículo interesante. Así que déjame en los comentarios de estos 10 qué vehículo te comprarías tú. Si el producto más barato en México que es el Renault Queen, el Suzuki Ignis que te decía, para mí no es interesante, el Fiat Mobi, el Hyundai Grand E10 con carrocería hatchback, el Nissan March, el Nissan Versa V-Drive, el Mitsubishi Mirage G4, el Mazda 2, el MG5 o el que te decía, para mí no tiene sentido, el Chevrolet Aveo. Déjame todo en los comentarios, no olvides suscribirte, dejarme tu like y nos vemos el domingo con la prueba de manejo de un SUV compacto chino, la DSF-K E5, para que sepas si podrás hacer tu mejor compra y si un vehículo chino es recomendable en la actualidad. Nos vemos el próximo domingo.